¡Adiós y yo chingús! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Hermanas, el día de hoy les traigo un video reseña de un drama que empecé a ver en la Netflix Y que seguramente si ya leyeron el título de acá abajo ustedes van a decir ¿Cómo que el peor drama que tiene la Netflix? No es el peor drama, pero la verdad es que es un drama muy raro Es una historia muy rara que yo no sé si es fantasía, suspenso, romance Me dejó muy loca, me dejó muy loca Eso sí, hermanas, apenas llevo dos capítulos de este drama y no he parado de reír Se me hace una historia demasiado, ay no sé, ridícula pero en buen sentido O sea, ridícula pero me está gustando porque lo voy a terminar de ver Eso sí, es un drama muy cortito, es un drama original de Netflix Se llama La Enfermera Escolar o Los Archivos de la Enfermera Escolar Seguramente si ustedes tienen Netflix ya han visto la publicidad de este drama Yo no lo quería ver, hermanas, porque no me llamaba mucho la atención Cuando vi que se iba a estrenar lo puse en mi lista de que posiblemente lo iba a ver Porque me llamó la atención un poquito las hipnosis Ya cuando me puse a investigar dije, ay que rara historia Eso está muy raro, yo no le voy a entender a esto, hermanas Pues nada, antes de comenzar este video quiero recordarles que se pueden suscribir al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales, les voy a dejar los links aquí en la caja de descripción Y hermanas, si les sale algún anuncio en esta video, no la quiten Veanlo completo para que así me ayuden a que yo les pueda seguir grabando más videitos con la chisme coreano Los archivos de la enfermera escolar se trata de un drama estrenado durante septiembre de 2020 Este drama original de Netflix cuenta la historia de Ahn Eun Jung Una enfermera que nació con la habilidad de ver fantasmas que pueden dañar a los seres humanos La historia de este drama de apenas 6 capítulos se basa en la novela fantástica creada por Chung Serang Que luego de salir a la luz se convirtió en un éxito literario allá en Corea del Sur Chung Serang trabajó gran parte de su tiempo como editora de una revista coreana Y en el año 2010 se aventuró a crear su primer relato corto de fantasía Lo que más tarde la llevaría a escribir novelas en este mismo género Así que en el año 2015 reveló lo que hasta ahora ha sido su novela más exitosa titulada Los archivos de la enfermera escolar Y que un tiempo después Netflix compró los derechos para llevar la historia de esta comadre A una serie dentro de la plataforma La historia de este drama se centra en Ahn Eun Jung Una enfermera de una escuela en Seúl Pero que realmente detrás de su papel de enfermera Esconde su verdadera misión en este mundo Que es combatir y exorcizar fantasmas en forma de jaleas Así como lo oyes En forma de que la gran gelatina Que nace de los deseos invisibles de las personas Dentro de la historia también conoceremos a un profesor de escritura china Y que también es nieto del fundador de la escuela Este personaje será como un tipo de fuente de poder para la comadre enfermera Ya que este profesor posee una aura energética Que lo protege de todos estos espectros En forma de jalea que solo la comadre enfermera puede ver Durante los 6 capítulos Esta pareja se enfrentará a los misterios y secretos paranormales Que guardan en sus espacios esta escuela secundaria en Seúl Esta historia ha sido catalogada como una comedia de fantasía Con algo de drama y un poquito de romance Este drama es original de Netflix Se estrenó durante septiembre de 2020 Tiene 6 capítulos nada más 6 capítulos de aproximadamente 40-45 minutos Se ve mucho la mano de Netflix dentro del drama Por la forma en la que está estructurado Pero eso no es lo raro de este drama Lo raro del drama es la historia Porque la historia hermanos te deja pendeja en el primer capítulo Así te lo voy a poner Te deja pendeja confundida Anonadada No sabes que pensar Yo la empecé a ver porque un seguidor en Instagram Me dijo que la estaba viendo Yo no tenía nada que ver Y dije Ay pues vamos a empezarlo Pero no lo quería ver Porque supuestamente Dentro de la... El género del drama Viene que es de que... Como de que... De suspenso Como de que un poco de thriller Y yo dije Ay Dará miedo esto Hermanas No da nada de miedo esta cosa Al contrario No vas a aguantar la carcajada Ya saben que Yo soy malísimo para aprenderme los nombres Así que aquí en la pantalla Les voy a estar poniendo los personajes Y el nombre La historia de este drama Básicamente es de una persona Que puede ver Como de que... Fantasmas Espíritus Espíritus Pero tú dirás Ay ¿Y qué de novedad tiene esto? Hemos visto un chingo de dramas Donde la protagonista Puede ver fantasmas Puede ver espíritus Como la Goblin La Master Sun No hermanas Aquí los fantasmas Son otro pedo Aquí los fantasmas Son de que... Gomitas Comadre Los fantasmas Son gelatinas Son como babas Son como de que... Una cosa Viscosa Rara O sea... No... No tiene forma de fantasma No... No existen Por eso yo cuando lo empecé a ver dije... ¿Cómo? ¿Cómo de que si te toco te dejo ahí... Mi gomita Mi baba Mi gelatina ¿Qué pedo? Hermanas Está muy raro este drama Si van a ver el primer capítulo Tienen que ver el segundo y el tercero Porque en el primer capítulo Hermanas van a quedar más confundidas En el primer capítulo Empiezan Narrando De manera De que rapidísima En menos de dos minutos La historia De La... El personaje principal Que es La enfermera escolar La bendita enfermera escolar Que es una niña Que puede ver Fantasmas Que puede ver espíritus Pero Estos fantasmas Estos espíritus Eh... Se representan En forma de Gelatina En forma de Una baba Viscosa Así que Que si tú tocas a alguien Le dejas tu baba Viscosa O estás unido Con la baba De otra gente Ay no Uh... 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 La que se vomita Dices Ay no hermanos Es que me acordé De una escena Del segundo capítulo Ay que me... Eh... Ay... Hermanos Hasta se me fue Que bárbara Que estas babas Que estas gelatinas Que le dejas a otras personas Son inofensivas No le provoca daño a nadie Puedes andar allá Con tu baba escurriendo Con tu gelatina escurriendo Y son inofensivas Pero cuando se contaminan Con otras cosas Pueden ser muy peligrosas Y si hermanas Porque una de estas babas Logra hacer un Terremoto El chiste es que Este personaje Puede ver estas babas Y que se supone Que estas babas Que estos Que estas gelatinas Son como los restos De los deseos Más profundos De las personas Y de repente Ya no Nos transportan A la actualidad Donde la enfermera Es la enfermera De una preparatoria Una preparatoria Muy extraña Porque empiezan De que pegándose Aca Y así De que estamos felices Curadas todas La sonrisa La risa Es la mejor medicina Que paracetamol Que naproxeno No Tu risa Y risa Y risa Y risa Las comadres Pero de repente Hermanas Uno de los personajes Un chiquillo Un chiquillo Un chavo Un muchacho Un coreano Muy guapo De repente Tras Le pica algo Aquí en el cuello Y la comadre Está como de que ¡Aaah! ¡Ay! Y ya va con la enfermera Y le saca De que la gomita Que se le clavo Y es una gomita Enfermera Que bruta Y para combatirlos Para derrotarlos Hermanas Utiliza una espada De plástico De estas que te puedes Encontrar en la feria De estas que te compras En el mercado Que prenden luces Que de repente Se hace grandota Y que Si la pachurra Se hace chiquita Y prenden luz De esas espadas Que prenden luz Con esas Con esas Los mata Hermanas ¡Ay no! Y hay una escena Bien Bien sonsa Dentro del drama Donde La comadre Llega como heroína ¡Ah! Porque la descripción Del personaje De la enfermera Es una heroína Ella es Una superhéroe Armada Con su Con su espada De lucecitas Y con una pistola De juguete Que le mete Chochitos Chicles Dulces ¡Ay no! Es que esta bien rara Les digo que esta bien rara Esta muy divertida Vayan a verla Porque se van a cagar De la risa Con todo lo que pasa En la preparatoria Pasaron cosas Muy extrañas De repente Ahí donde se fundó La preparatoria Era un estanque Un estanque Donde La gente se iba De que Hermanas Muerta Quedaban ahí Sin querer El nieto Del fundador De la preparatoria Que el fundador Ya se murió Ya se petateó Queda el nieto Y el nieto Hermanas Destapa el sótano Destapa Quita una piedra Que hay ahí En el sótano Libera a la demonia Que está ahí En el estanque Que es un pescadote Como Enorme Que provoca Un terremoto En la escuela Y empieza Como de que A hipnotizar O como que posee A los alumnos Y entonces Todos los alumnos Así En la Como se llama Esta cosa En la reja No En la malla De la escuela De la azotea Así de que Porque el ventarral Comadre Es un viento Nononon Pues es el aliento Ah porque nadie Puede ver al pescado La única que puede ver Todas estas cosas Es la comadre enfermera Y pues ya hermanas Básicamente Eso es lo que voy viendo Del drama Cuando termine de verlo Les voy a tratar De hacer una reseña Pero es que está muy raro Vayan a verlo Este drama Está basado En una novela Del mismo nombre Que se llama Los archivos De la enfermera escolar Y que es de una autora coreana Que luego de haber trabajado En una editorial De allá de Corea Se arriesgó a escribir Su primer relato Corto Y la historia De este drama Está basada En ese relato Que después Se convirtió En una novela Este drama Lo anunció Netflix Desde el año 2018 Que estaba trabajando En varios dramas No sé como definirles El drama Porque está Muy raro O sea Es un drama Es un drama Agradable de ver O sea La misma rareza Del drama Te hace que lo quieras ver Ay no Y luego cuando matan Al pescadote Se deshace En muchas gelatinas De colores Cuadritos Corazoncitos Una cosa Bien bonita Eso sí Visualmente El drama Está muy bueno Es una historia Muy épica Comadres No sé ni como Explicarla Las reseñas Y las opiniones Que he leído De este drama Son Iguales Que lo que les estoy diciendo Que es un drama raro Que no se sabría Cómo definir Porque No está basado Ni en un romance Hay romance Dentro del drama Pero no es La trama principal Del drama Hay como de que Suspenso Pero divertido Lo que sí les puedo decir Comadres Es que el drama Está muy chistoso A mí A mí los dos capítulos Que vi Se me fueron rapidísimo Me agradó El drama Les digo Son seis capítulos Si ustedes ya lo vieron Acá abajo en los comentarios Díganme Qué les pareció Quedaron igual de confundidas Que yo Y Pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy Es un video cortito Porque pues Es una reseña De los dos primeros capítulos No sé qué más decir De este drama Porque me dejó Muy confundida Me dejó Con las patas Para arriba Me dejó Con... Y nos vemos Hasta el próximo video No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y seguirme En las redes sociales Bye bye